Esta raya, por ejemplo, usted está ahí parado frente a ella, sus pies pegados a ella, ¿verdad? Lo cual quiere decir que usted es el primero, el número uno, ¿sí? Sí. Pero usted está seguro de ser el primero. El primero es una puesta en escena que en un solo acto describe de manera divertida e ingeniosa las diversas actitudes, técnicas y estrategias de las que se puede valer una persona para ser el primero en la fila. Molly. Me llamo Molly. Encantado de conocerla, es un placer que usted sea la tercera. Ay, gracias. Molly, permítame presentarle a Flamin. Encantada. La actriz, Susana Alexander y los actores Salvador Sánchez, Juan Ignacio Aranda, Moisés Suárez y Luis Arrieta interpretan a cinco personajes que desarrollan una ingeniosa lucha de poder para sacar al primero de la fila y ocupar ese sitio privilegiado. Yo soy el primero, ¿entienden? El primero. Pero este chiflado me voló mi lugar. ¿Y usted cómo sabe mi nombre? Clemente. Ah, bueno, ¿cómo lo sabe? Lo trae escrito aquí en la etiqueta de la pintorería. Elemental, mi querido amigo. Con la dirección de la primera actriz, Susana Alexander, el primero, se presenta los días viernes, sábados y domingos en el Teatro Ophelia de la Ciudad de México. La cola está mal formada. La cola empieza conmigo y usted está en sentido contrario. Yo soy el primero. La cola empieza conmigo y usted está en el que hay en el que hay en el que hay en el que hay en el que seakanUpande.